Hola, soy la doctora Marcela Pedrosa, estamos en CISDEA Internacional TV y me encuentro con la grata compañía de la doctora Mariana Siriani. La doctora Mariana Siriani es médica estética de Uruguay. Doctora, bienvenida a nuestro quinto Congreso Internacional Médico-Científico CISDEA aquí en la Universidad de Miami. Bueno, muchas gracias Marcela, la verdad que estoy muy contenta, para mí es un honor que me hayan invitado nuevamente a participar de este gran evento. Muchas gracias doctora. Por favor cuéntenle a los televidentes un poco doctora, ¿de qué trata la medicina estética? Bueno, con la medicina estética tratamos a los pacientes obviamente con la responsabilidad médica y tratándolos con una contención especial para tratar patologías o inesteticismos que tengan estos pacientes. Es muy amplia la especialidad, depende mucho de la formación de cada médico, todo lo que se puede abarcar, desde arrugas, varículas, manchas, adiposidades localizadas, celulitis, hay muchas cosas que podemos tratar. Doctora, una pregunta, la medicina estética normalmente las personas creen que somos solamente las mujeres las que acudimos a estos centros de estética, pero creo que los hombres también. ¿Usted también maneja hombres en su consulta? Sí, cada vez crecen más mis pacientes hombres, cada vez son más la cantidad que se animan a hacérselo. Mi país es muy conservador y fue primero llegar al público femenino con la medicina estética costó, pero ahora llegamos y ahora estamos avanzando con el masculino también. Qué bueno. Doctora, y para las personas que nos siguen, ¿en dónde la pueden ustedes encontrar? Bueno, me pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, como doctora Mariana Siriani, que lo agregan DDA, o en mi teléfono también, en 099-489-815, desde Uruguay, o más 598 le agregan, si son del extranjero. Y bueno, estamos ahí en San José trabajando para todos los que quieran ir. Bueno, ya lo sabemos, estamos con la doctora Mariana Siriani, médica estética de Uruguay. Doctora, muchísimas gracias nuevamente por venir a compartir sus conocimientos con nosotros. Muchas gracias.